Los taxistas de Cárdenas, Tabasco, reanudaron sus servicios con miedo ante las constantes extorsiones que, como ayer le informé, concretaron en contra de uno de los compañeros a quien secuestraron y mutilaron dos dedos como advertencia. Los taxistas del municipio de Cárdenas, Tabasco, reanudaron el servicio de transporte Temor luego de haber suspendido los traslados por la difusión de este video que muestra integrantes de un grupo criminal cortarle los dedos a uno de sus compañeros que fue secuestrado. El compañero, pues, miedo tenemos, pero ¿por qué le vamos a hacer? Tenemos que trabajar porque si no trabajamos no comemos. Ellos han recibido la amenaza de arreglarse por las buenas o por las malas con el pago de cuotas a presuntos grupos delictivos o de lo contrario serán quemados con todo y sus unidades. Tuvimos la necesidad de suspender el servicio el día de antier. La amenaza era que el taxi que vieran circulando lo iban a quemar con todo el conductor. Entonces, dado que se están cumpliendo bastantes las amenazas, optamos mejor por salvaguardar la integridad física de nuestros conductores. El temor entre los taxistas se ha extendido a los municipios de Cunduacán y Huimanguillo, en donde hace dos semanas se registraron narcobloqueos y quema de vehículos por la detención de un líder criminal. Se habla de pago de cuotas. Hemos estado ya parando más temprano. Seis de la tarde, ya de noche es más inseguro. Ante esta situación, las autoridades de Tabasco informaron que ya se reforzó la vigilancia del municipio de Cárdenas y rechazaron la presencia de grandes cárteles en la entidad. Hay bandas delictivas, no carteles, digamos, de los famosos, como decimos, pero estamos atentos para precisamente evitar que se pueda extrapolar los hechos violentos que han sucedido en otra parte. Sin embargo, los ciudadanos siguen resintiendo las afectaciones. Estamos llegando tarde a veces al trabajo o los que requieren ir a la escuela o sus diversas actividades diarias. Con información de Liliana Collado y Gilberto Núñez, Azucena a las 10.